Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de una trilogía cervecera muy interesante. 19 Minutes IPA de Dogfish Head. Vamos con la intro que esto va a estar muy bueno. Dogfish Head es una cervecería fundada en 1995 en Milton, Delaware, Estados Unidos por Sam Caligioni. Son una de las cervecerías más populares e influyentes dentro de la escena de la cerveza artesanal en Estados Unidos. Sobre todo porque impulsaron todos estos sabores más potentes y bien gozan de una reputación muy grande. Y ya tenemos un video de ellos, se los voy a dejar por ahí, que fue la IPA de 60 minutos. Y en este caso vamos a continuar con el siguiente paso, que sería la IPA de 90 minutos. En este caso una IPA doble o imperial. Bien, vamos a ver qué tal con esta cerveza. Como les decía, 19 Minutes IPA es una IPA imperial de poderosos 9 grados de alcohol por volumen y 90 IBUS. Tenemos una cerveza potente y es apenas la segunda parte. Todavía nos falta la 1020 Minutes IPA, que es digamos la más fuerte de la trilogía. Pero bueno, vamos a esperar para eso. En este caso esta IPA imperial por su naturaleza se toma entre 12 a 14 grados Celsius. Sin embargo yo costumbre tomarlas un poco más frías porque aquí hace bastante calor. Y la cristalería adecuada puede ser este vaso IPA, que recordemos que ellos junto a Sierra Nevada y Spiegelow, la marca alemana de cristal, diseñaron. O puede ser en este caso también una tulipa. Pero Duckfish Head recomienda consumirla en un snifter como este. De hecho, obviamente aquí tenemos el cristal adecuado, el snifter de Duckfish Head. Si ustedes quieren hacerse de estas hermosas piezas de colección, tener por ahí su vitrina llena de hermosísimos cristales de cerveza, recuerden buscar a nuestros amigos de Beer Glass World TJ, por ahí les voy a estar dejando la liga para que puedan entrar a su dinámica de los domingos y conseguir unas piezas increíbles con precios sin competencia, como dicen ellos. Vamos a probar esta cerveza. Ahora sí, vamos a darle con todo. Tiene una ficha personalizada hermosísima. Al igual que la de 60 minutos, es diferente. Esta es de color rojo, bellísimo. La verdad es que me encantó. Y bien, wow, está despidiendo unos aromas muy interesantes. Vamos a servirla. Solo vamos a servir la mitad en este caso para poder percibir los aromas de mejor manera. Y ya después que la observemos, la servimos completamente, ¿no? Vamos a percibir los aromas. Muy ricos, wow, me encanta. Son curiosos. Les voy a ser sinceros, la IPA de 60 minutos me pareció buena, sin embargo, tenía por ejemplo aromas muy parecidos a este, que nos recuerdan como a una Pilsner, una cerveza un poco más suave. No es que las Pilsner sean naturalmente suaves, pero una IPA, pues es bastante más potente en la cuestión del amargor, ¿no? Y ciertamente me recuerda a estas maltas típicas que se utilizan en ese tipo de cervezas, maltas Pilsner. Malta muy noble, malta muy dulce, muy integral, muy ya saben, ¿no? A pan. También existe la presencia de lúpulos de perfiles tropicales, de perfiles frutales, incluso algunos florales. Sin embargo, es algo a recalcar que esta potencia no es tan grande, ¿no? Son aromas muy sutiles, a pesar de ser una IPA imperial de 9 grados de alcohol. Sí, lúpulos florales, bastante cítricos. Por ahí me recuerda como a maracuyá. Es algo, son aromas que nos recuerdan a la fruta, pero pasada de madura. Ya un poco, imaginen esta piña que ya tiene un buen rato en el refino. Ya está un poquito más tenue sus aromas, pero bien, son aromas agradables. Malta dulce y vamos a servirla toda para poder observar su colorimetría. A ver, qué tal se ve en esta copa, ¿no? Wow. Definitivamente creo que el aspecto visual es lo mejor. Wow. Es de un color dorado, brillante, impresionante, sinceramente. Hay unos destellos por ahí, a un oro viejo. Muy bellos, la verdad es que es un color amarillo, amarillo amarino. Podemos observar la carbonatación ascendiendo de forma media, ¿no? Bastante activa. Y formando un giste de color blanco pulcro, de burbuja pequeña, aunque algunas se están reventando. No es un giste demasiado intenso, pero tiene una buena longevidad. Está persistiendo de una forma correcta, protegiendo nuestro líquido. Y bien, también tiene una adherencia media a la pared del vaso. No me van a dejar mentir que eso se ve muy bien, ¿no? Definitivamente, y en su Snifter, por aquí el tiburón, ¿no? Se ve muy bien, me gusta. No tengo duda de que se ve bellísima. Y bien, no vamos a hacer esto más largo, amigos. Vamos a proceder a degustarla. Así que, salud, amigos. Interesante, ¿eh? Muy fácil de beber, a pesar... Bueno, coloquemos unas comillas. Es fácil de beber para hacer una hipa imperial. Es una cerveza bastante refrescante. De cuerpo ligero a medio. Más ligero que medio. Wow. La cargantación la hace agradable. Y, de primera impresión, puede parecer una cerveza ligera, dulce. Inmediatamente viene a mi mente una pilsner. Muy refrescante. Estos sabores integrales, a pan, galleta, algo dulce en tu boca. Pero, de pronto, aparece el punch. Pero, el punch del úculo es muy particular. No es el típico sabor a esas resinas grasosas que te invaden de pronto la boca. De forma agresiva, opacando todo lo demás. Que digo, a muchos nos encantan esas sensaciones. No digo que esté mal. Sin embargo, el amargor de esta cerveza aparece un poco después que las herpas normales. Aparece ya en la parte de atrás de tu boca. Dice, aquí están unos lúpulos presentes, sabrosos, resinosos, medianamente resinosos. Pero muy disfrutables. Definitivamente tiene un amargor colocado de una forma magistral. Y no es para menos. Son dogfish heads. Y, sinceramente, hacen una experiencia bastante redonda. Déjenme probar un poco más. Es que es interesante porque la cerveza pareciera ser ligera, dulce. Comienza como, oh, fácil, me la voy a tomar de un sorbo. Y, de pronto, se siente lo amargo. Pero esto amargo hace un contraste interesante entre la dulzura de la malta. Digamos que aquí muerdes una galleta. Estás probando un pan artesanal algo dulce. Lo tienes ya en la boca y, de pronto, probaras estos lúpulos y cubriera esa sensación que tienes en la boca. Haciendo un contraste, un contraste muy, muy interesante. El alcohol definitivamente no puede percibirse, o no puedo percibirlo yo, perdón. Sin embargo, le da también una acentuación al final amargo con una cierta calidez. Que, wow. La verdad es que no tengo ninguna duda de que es una cerveza hecha con maestría. Una cerveza que quizás esperaba más agresiva para serles totalmente honesto. Pero me gusta porque he probado pocas cosas así. Y, normalmente, quienes elaboran actualmente IPAS ya tienen un, digamos, un método de hacerla muy resinosa. Muy, luego con avena, luego todo eso. Y esa cerveza es muy pulcra. Y a pesar de ser una cerveza fácil de tomar, encuentra un contraste maravilloso entre la dulzura de una típica cerveza. Y las resinas y estos sabores intensos de una típica IPA. Ok, muy bien, excelente. Salud por esta buena cerveza. Bien, amigos. Una cerveza de manufactura excelente. No es para menos, ya que es de Dogfish Head. Y, bien, respecto a si yo recomendaría esta cerveza. Honestamente, a mí me la compró mi amigo Eric de Aportamos Cervezas. Les voy a dejar por ahí la liga de su página. Me la consiguió en Estados Unidos a un precio... Risible. Hace poco vi que llegaron aquí algunas piezas de esta cerveza a esta página que se llama Toma Artesanal. En un precio de $150 pesos. El cual me parece bastante justo para el producto que al final nos entrega. Creo que respecto a si la recomendaría en $150 pesos está bastante bien. Me parece correcto. También tienen la IPA de los 120 minutos, que si ustedes la quieren probar también por ahí están. Aprovechen ahorita que hay piezas disponibles. Y, bien, respecto a si la recomendaría, totalmente sí. Obviamente, $150 pesos es una compra obligada. Respecto al maridaje, definitivamente creo que esta cerveza me gustaría con productos del mar. De hecho, ahorita se me vino a la mente estos que le llaman camarones arandeados. Los cuales son, pues obviamente, camarones. Los cuales los enrollan con tocino y los ponen por ahí a las brasas. Guau, con una salsita bastante picante. Incluso puede ser por ahí alguna salsa tatemada. Queso Philadelphia. Y guau, riquísimo con esto. No es una cerveza demasiado invasiva. Por lo que se me hace un buen contraste entre el sabor natural de esos sabores intensos que tiene el camarón. No tanto, no tan grasoso, no tan fuerte. Pero creo que se llevaría muy bien con estas resinas en la boca. Quedaría excelente desde mi punto de vista. Y respecto a la calificación, totalmente a gusto con esta cerveza. Honestamente me parece muy buena. No es la cerveza más agresiva del mundo. Si estás buscando una IPA que te dé un puñetazo en la cara, definitivamente no lo es. Pero es una cerveza equilibrada, lograda, que puedes disfrutar. Que puedes, digamos, degustarla como es sin que te ahogue los sentidos, ¿no? Creo que está muy bien. Yo le voy a poner, honestamente, un 9. Me gustó. No, excelente cerveza. Si es mejor que las 60 minutos, para mí sí, totalmente. Es preferible, creo, ir por esta de una vez o por las 120 minutos, ¿no? Y bien, voy a poner un 9. Saludan. Bien, amigos, eso fue todo por este video. Muchísimas gracias y se quedaron hasta el final. No tengo más que agradecerles. Y bien, les recuerdo que se unan a nuestro nuevo grupo Adictos al Opulo. Por ahí se los voy a estar dejando. Para que compartan sus fotos, nos den su experiencia con la cerveza. Y ahí estamos en un ambiente bastante sano. También les recuerdo buscar a nuestros amigos de Euro Cervezas. A nuestros amigos de Beer Glass World TJ. Unirse a Beer Cake, Obsesión Cervecera. Y nos vemos la próxima, amigos. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!